Cuando pinto, tengo siempre ese contraste de este país, de América y de Perú. Es una mezcla, yo quiero decir, muy especial, porque mi adolescencia y mi infancia creciendo en Perú y con esa cultura rica y caica, la cultura campesina de Perú, con las experiencias americanas, con la diversidad de las diferentes naciones que viven aquí, yo creo que es una mezcla de naciones. De Perú, yo creo, las experiencias, los patrones, el paisaje andino, yendo a los viajes con mis abuelos, a la sierra peruana, las cumbres, las cordilleras, las llamas, las cuñas, los colores de las ropas campesinas en Perú, de los indios, los incas, peruanos, son llenos de brillo, son energéticos, son colores fuertes y brillantes. Y eso es lo que he traído de mi pintura. Esa pintura se llama America's Great Commission, la Gran Comisión Americana. América es un país que da la bienvenida a tantas naciones. Venimos de Latinoamérica, de Europa, de la China, siempre me he sentido bienvenida. Esta mujer india-americana está usando un sombrero del tío Sam, y esa es la representación de América, ella es el país de América. En la parte de abajo hay una mesa, hay una botella de vino con las uvas y el pan. Ella está abriendo sus manos y la mesa a las naciones latinas. En la parte de abajo dirige las banderas de las naciones latinas. Se llama Superchili, ese es un portarretrato mío. Y allí traté de reflejar los años de mi aminamiento espiritual y mi aminamiento cultural, adaptándome más a la cultura, más a estar más confortable viniendo en este país. Ya como que en ese tiempo sentía que este país completamente ya era mi segunda casa. Los ajís rojos es la representación del fuego latino. Somos de una cultura que es muy expresiva, muy apasionada. Pinto mucho incas, pinto muchos rostros nativos. Son mis preferidos, son los que me nacen más naturalmente en pintarlos. Pero sí, yo creo que de todos los colores, de todas las razas, tengo un amor para la gente, para pintar gente. Me gustaría ir a Perú y pintar ahí. Y me gustaría viajar por los lugares que dejé de ir cuando yo vivía allá y pintar. Porque siento que la Isabel Castañeda que dejó Perú en los noventas no es la misma. Ha cambiado mucho y ha transformado mucho en su corazón, en las cosas que ve el mundo. Y me gustaría cuando vaya este poder de ahí y captar toda la belleza que hay en mi país. Y traerla otra vez acá. ¡Gracias!